Hola, amigas y amigos de VinoSelección. Pues nada, aquí estoy sentado en una bicicleta voladora, igual pensabais que no existía, pero existe y es real, en medio de una de nuestras viñas, viñas que utilizamos para hacer nuestro vino. Vino muy alegre, muy sencillo, muy vertical, muy fluido y sobre todo trabajar mucho el tema de la textura, fluidez, alegría en el trago, vinos muy felices, hechos a partir de uvas felices. Trabajamos con viñedos de La Rioja Baja, intentando reinterpretar esta zona que de alguna manera a veces está un poquito denostada, un poco como una especie de despensa de La Rioja, intentamos ponerla en valor. La gran dificultad en un primer momento pues era un poco clima, suelo y variedades, una zona bastante mediterránea por alguien como yo, que me encantan los vinos atlánticos, los vinos muy frescos y nuestra mayor obsesión desde el principio fue intentar buscar la frescura en un sitio donde encontrarla es francamente difícil. Le dimos muchas vueltas a esto y al final la encontramos mirando para el pasado, casi siempre todo está inventado y tenemos que mirar lo que hacían nuestros abuelos y aquí en La Rioja siempre hubo la tradición de utilizar bastante uva blanca en la elaboración de los tintos y es ahí donde encontramos esa tensión, esa verticalidad que de alguna manera nos aporta a los tempranillos esta frescura que nosotros hemos conseguido para nuestro vino y que para nosotros era francamente importante que nuestros vinos fueran muy fluidos, muy bebibles. Nuestros vinos son viticultura tradicional, orgánica y sostenible, muy importante lo de tradicional, intentamos trabajar con las manos, trabajar como trabajaban nuestros abuelos, recuperar tradiciones, pues orgánica, ecológico, siempre digo que pueden venir niños a comer uvas en nuestros viñedos que son vinos sin ningún tipo de tratamiento químico y por último sostenibles porque queremos dejar un legado, sostenibles en el tiempo, el viento nos ayuda mucho a nivel de ecológico porque limpia, porque seca, sí que es verdad que es La Rioja Baja y que no llueve mucho, por lo tanto no necesitamos que seque mucho, pero sí que mantiene ventilados los viñedos, nos ayuda a fijar algo de acidez en zonas donde realmente nos cuesta conseguir acidez, bueno, todos esos trabajos naturales nos se llevan a hacer el vino que podéis beber. Os voy a hablar de crianza y seguramente os pensaréis que voy a hablaros de barricas, pero no, estamos hablando de un vino marciano y tenemos que hacer algo diferente, ¿vale? Yo siempre digo que la crianza es como la educación, que hay muchos tipos, no solo hay una. Siempre que pensamos en crianza, en España sobre todo lo asociamos totalmente a la madera y la crianza es evolución, ¿vale? Metemos a los vinos en crianza pues como mandamos a los niños al colegio con un objetivo, el objetivo es que mejoren, que maduren, que cambien y que se formen. Nosotros para ello siempre decimos que somos agricultores, que no somos carpinteros y queremos realzar nuestro trabajo como agricultores, por lo tanto utilizamos diferentes envases. Uno de los más llamativos son nuestros huevos, tenemos unos huevos importantes, una casa comercial que se llama FlexTank, es una patente americana, que es un polímero plástico que compramos con diferentes tipos de microoxigenación. Lo que buscamos con esto es conseguir que el vino evolucione, que el vino tenga una crianza pero que no tenga sabor a madera. La bicicleta voladora, que por cierto es un nombre que inventaron mis hijos de alguna manera, y un día nos dijeron que a quién no le gustaría tener una bicicleta que volara, ¿no? Vino ecológico, para nosotros muy importante como proyecto de vida. Un vino en el que una de las cosas más importantes es que en la elaboración participa una gran cantidad de uva blanca, una tradición que hemos recuperado y que se utilizaba antiguamente en La Rioja. En La Rioja encontramos fruta roja, una nota como de tiza, de la caliza. Muy importante la boca, la sensación de frescura, la textura tan fluida, tan vertical. Para mí la bicicleta voladora es el vino de alegría. El vino de montones de momentos, de montones de ocasiones, de trago muy ágil, de abrir la boca y trapar, de estar contento, de estar satisfecho. Bueno amigos, es el momento de despedirnos. Agradeceros que probéis este vino que con tanto cariño que hemos elaborado. Muchas gracias. Salud. 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 Gracias por ver el video